Viven en Holbox, una isla mexicana, y tardan 12 horas en hacer el súper. Una mujer impresionó al mostrar que al vivir en una isla mexicana, tarda 12 horas para poder hacer el súper en Sam's Club. Mediante la red social de TikTok, una joven que vive en la isla Holbox, la cual está ubicada en la península de Quintana Roo, en México, mostró que tarda 12 horas en hacer el supermercado, motivo por el cual se volvió viral de inmediato. La usuaria, identificada como arrobatatis.sb, suele compartir su día a día con sus más de 243 mil seguidores, desde hacer shopping en búsqueda de artículos de su hogar, rutinas en el gimnasio, hasta lindos momentos con su hija en la playa. En uno de esos videos, con mayores interacciones, enseñó el largo recorrido que tiene que hacer, debido a que en la isla donde vive no hay supermercados grandes, por lo cual decidió ir hasta Sam's Club. Una o dos veces al mes nos toca salir, esperamos el ferry de las 9 de la mañana, afortunadamente hay salidas cada media hora. El precio del barco es de 220 pesos para turistas, y 80 pesos para los locales, explicó. La travesía inició cuando tardaron media hora en llegar hasta el puerto de Chiquilá, por lo cual dejaron estacionada la camioneta, posteriormente a ser dos horas en la carretera. La mujer lleva lista una libreta con las anotaciones de todos los productos que necesita, destacando siempre llevar más que la despensa estipulada, debido a que sabe tardarán mucho en volver de compras. Finalmente mostró que su esposo no soltaba la caja de huevos, pues es uno de los productos de la canasta básica que más ha sufrido en alza de precios por la inflación. Así, al agarrar todas las cosas que posteriormente transportaron en el barco, se dirigieron a su hogar junto a su hija, durando así 12 horas en hacer el súper. Por ello, Samantha Valdés destacó en un mensaje, si viven en la ciudad, no se vuelvan a quejar de que el súper les queda lejos.